Estamos con Horacio Bervis, que acaba de terminar la conferencia de prensa a un año de la detención de Milagro Sala. ¿Por qué Milagro Sala tiene que estar libre, Horacio? Tiene que estar libre porque no ha cometido ningún delito que se le haya aprobado y porque todos los ciudadanos tienen que estar libres, salvo que hayan sido condenados por un juez en un proceso con todas las garantías, que es lo que ella no ha tenido. Ahí la detiene primero y después le empiezan a inventar causas. Y no ha tenido ninguna condena que justifique la privación social. ¿Y cuál es la razón? ¿Cómo interpretás el empecidamiento del gobierno? Tanto el de Morales como el de Macri, digamos, en mantener a detenida, no moverse, la corte, no sé. Lo dijo el asesor presidencial Ernesto Sanz. Si Morales no detenía a Milagro Sala, no tenía gobernabilidad, no podía gobernar. Así viven ellos las relaciones sociales. ¿Qué pasa con Macri? ¿Entiende lo que está pasando a nivel internacional? Macri entiende perfectamente todo lo que está pasando. La idea de presentar a Macri como un idiota es una idea idiota. Macri no es un idiota. Macri es un perverso. Es una cosa totalmente idiota. ¿Y qué pasa con la Corte Suprema? ¿Puede intervenir o no? ¿Y por qué no interviene en el caso de Milagro? La Corte Suprema ya ha intervenido y ha intervenido muy mal. Ha convalidado las cosas que está haciendo la justicia de todo el Morales. Tendrá que intervenir de nuevo más adelante. Pero hasta ahora han fallado cuatro causas muy malas. ¿Qué pasa con lo que ha dicho Naciones Unidas, el Comité Interamericano? ¿Cuál es la consecuencia que puede tener una justicia local? ¿Hay plazos perentorios o algo por el estilo? No, no hay plazos perentorios. Hay una obligación de la Argentina ante la Comunidad Internacional que le va a ser reclamada permanentemente por Naciones Unidas, por distintos gobernantes de distintos países del mundo y también por el pueblo argentino. Ahora, no hay coerción, no hay fuerza que obligue a cumplirlo. La Naciones Unidas no va a mandar una expedición para liberar a Milagro Sala, y no va a mandar un dron para matar al contador Morales. Eso no... O sea, lo que hay que hacer es presión popular, básicamente es eso. Gracias, Horacio. Bien, un año de la detención de Milagro Sala. Hablamos con Horacio Oberdisky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales del CET.